Hola a todos, en ocasiones cuando salimos a la montaña o a la naturaleza general nos dan circunstancias que tenemos que cruzar un río o un riachuelo y generalmente hay dos maneras, uno cruzar con las botas puestas pero sabemos que después vamos a pasar frío vamos a estar incómodos y la segunda sería cruzar descalzo, pero cruzar descalzo un río pues corremos el riesgo de resbalarnos, caer y mojarnos enteros, nuestro equipo, las botas incluso hacernos lesiones más graves, también a veces los ríos están turbios y no vemos lo que pisamos y podemos pisar piedras afiladas y por desgracia vidrios y nos podemos hacer cortes y no nos podemos permitir ya que nuestros pies son nuestra herramienta fundamental para seguir nuestro camino. Hoy quería compartir con vosotros un truco que resuelve estos dos problemas, sencillamente consiste en fabricarnos unas sandalias con una cuerda, yo generalmente en mi equipo llevo cuerda, este en concreto es cordina de escalada, pero también podemos hacerlo con paracord o cualquier tipo de cuerda que tengamos a mano, incluso si no tenemos ningún tipo de cuerda nos servirían los cordones de nuestras botas. Cogeríamos los dos extremos de esta cuerda que tengo aquí y empezaríamos envolviendo nuestro pie, pasamos por el dedo gordo, espero que se aprecio bien, lo dejamos suelto y vamos envolviendo, vale, y vamos envolviendo poco a poco, eso sí, no hay que apretar mucho, vale, porque si apretamos mucho a la hora de pisar se ensancha nuestro pie y nos puede hacer daño y ser molesto. Después de que hayamos dado tres vueltas, pasamos el cordón del extremo por dentro, de esa manera nos va a hacer tope y no se nos va a deshacer nuestra sandalia de pescador. Vamos soltando y vamos envolviendo, de esa manera pues luego vamos a pisar con confianza sin resbalar. Como veis ya he envuelto todo el pie, lo paso como una sandalia romana, no sé si se ve bien, dos vueltas, de esa manera pues lo fijamos mejor. Para fijarlo hacemos un lazo sencillo y lo metemos por esta parte de arriba y metemos el sobrante de la cuerda por dentro y lo apretamos y ya estaría listo nuestra sandalia. Lo voy a repetir en este pie porque ahora me toca cruzar un río y lo podréis apreciar mejor. Dejamos suelto este y cogemos el otro extremo y hacemos el mismo ejercicio, pasamos por el dedo gordo y lo vamos envolviendo. Pasamos por dentro y de esta manera pues nos hace tope. Vamos juntando para no dejar ningún hueco libre. Dejándolo bastante un poquito holgado, espero que se aprecie bien. Damos una vuelta, tipo sandalia romana, hacemos un pequeño lazo y lo pasamos por dentro. El extremo que teníamos por dentro y lo estiramos fuerte. Ya estarían hechas nuestras sandalias. El sobrante, como no es muy aconsejable cortar la cuerda porque luego no sabemos por qué lo vamos a utilizar, lo que hago es que se me enrolla un poquito. Yo hago un nudo arriba, aquí, para pasar detrás del cuello. Un nudo normal, sin complicaciones, es bastante gordo, la verdad. Así. ¡Opa! ¡Cómo pesa! Ahí vamos. Ahí vamos. Gracias por ver el video. Hasta pronto.